que comienza el partido con el 8 arranca también Edi Hernández con el 9, Néstor Rojas ahí es Roje Rojas con el número 11, José Tobías 13, Johnny León el 16, 19, Orvin Peralta y 20, Alfredo Mejía el técnico es el señor Miguel Falero así es, yo creo que aquí optó, le gustó seguramente lo que hizo el Tamirán, y ahora cantemos todos el himno del H de mi corazón, de la selección hondureña y escuchamos a continuación el himno nacional de Lula y escuchamos a continuación que están en el estadio porque el partido es de mucha expectativa así es Américo, ahí está también la concurrencia, arranca el partido comenzamos a vivir este complicado episodio que Honduras deberá librarlo bien el toque... que tiene condiciones para más por eso uno lo espera que pueda tener un rendimiento más continuo aquí está Honduras a ver Leverón se atreve a ver Martínez también aquí está el primero no lo alcanzó Hernández ya no lo alcanzó estará brinda el primer ¡ Slovenia! ¡Hoye! 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 pero tiene para tomar la pelota tranquilamente y la deja suelta para que el liderón llegue y meta la pelota en la portería. Qué buena asistencia ahí y la llegada también es sorpresa. El equipo hondureño permite que la pelota la suelte, ahí fue Rojas. No, pero ahí hay un error grueso, ese es el nivel de un jugador que todavía no lo tiene muy claro, porque Rojas no llega a la pelota, salta pero no llega, el portero la puede tomar tranquilamente pero no mide bien. Una asistencia para que se pueda recuperar. Muy bien, va Martínez que para esto es especialista. Aquí viene el segundo, viene el segundo, viene el segundo, la pelota suelta. Tornadita, tornadita se salvaron los interagüensos. Rojas le deja la pelota a Alfredo Mejía, pelota de profundidad, está el segundo de Honduras, viene el segundo de Honduras, es el segundo de Honduras, no. Lo fallaste Dierlande pero ya está cerquita. La mejora prefiere la apertura de la cancha con Orvin, era alta cera. Era Malta Mirano, ya se corrió el equipo hondureño con López. A ver López, presentó el centro, viene el centro, pelota suelta, fallaron y está el segundo de Honduras. ¡No! Honduras. Con otro error nicaragüense. Acaba de aprovechar, y la besita en el fondo de la red, alto Mirano. Así es, si hay algo que sabe aprovechar a Honduras son los errores del contrario. Aquí un error grueso también del portero, y lo aprovecha bien Altamirano. El centro no fue preciso, la pelota era tranquila para la tomada, pero se explota y ahí Altamirano está presente para establecer ese segundo gol. El fútbol también se gana aprovechando los errores del rival. No, no, se ha aprovechado todo Honduras, todo lo que se le ha presentado, y eso también tiene su, digamos, su mérito de estar atento a lo que el rival también ofrece. En este caso se equivoca. Faltan tres nada más, aquí viene el otro. No, venía el otro, Alexander López, Alexander López con el centro. Aquí está Honduras, atención, va a prender Martínez. No, espera Martínez, mete el remate. Ahí está el Mario Martínez, que queremos. Y este es el capitán John Leverón. Leverón abre la cancha para Orbe Imperata. Peralta nuevamente con Alfredo Mejía. Este tiene cañón. ¡Le pega Mejía! Al fin la variante del remate muy distante. Muy bien Alfredo Mejía aquí. Aquí está Mofanlazo, pierde la pelota Nicaragua. Vamos a ver, ahí está Evo Hernández, tocando para Leverón. Qué bien Leverón, miró la llegada de Martínez. Aquí está el tercero, aquí está el tercero, el cabezazo. ¿Entró bien el guardameta o es otro el que está jugando? Entró bien, está en emoción en este momento. Mejía. 51 minutos de tiempo corrido, viene otro centro. Puede ser el tercero, va el tercero, vamos a ver. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Aquí está! ¡Gol! ¡Rorro! ¡Rorro, rollo, rollo! ¡Rorro, rollo! ¡3 a 0 de Honduras! ¿Qué es lo que voy, no? No, difícil lo calculó. Porque la posición era intoma, aquí lo vamos a ver. La posición de Rojas, intómoda. Ahí viene el golpeo de Alex. Lo calcula, mira. ¡Qué golazo! No, 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 ahí le ha dado una dirección y a pesar de la dificultad. ¡Qué bárbaro, rollo! Ahí lo vamos a ver mejor todavía. ¡Qué bárbaro, rollo! ¡Qué idea de fútbol! ¡Qué sentido de orientación y qué intención! ¡Hermoso gol! Este debe valer por dos y nos vamos ya para el trolín. Sí, bueno, ahí buena técnica del cabeceo. Porque si le quiere dar fuerza, posiblemente no hubiese podido hacer ese golpeo de la manera que lo hizo. Y muy bien, Rojas. Así es, Rorro. Vamos, Malu Martínez. Es tu gol. La gente lo pide en el morasán. Lo piden ocho millones de hondureños. La gente lo pide en el morasán. Viene Mario. Autor es el árbitro. ¡Viene Mario! ¡Golazo! ¡Gol de Honduras! ¡Mario Martínez por el puerto! ¡Piquillos! ¡Prepárenme maletas hasta ahorita! Sí, se veía venir. La posición era ideal. Su gol que le pega muy bien. Y esas son las jugadas que espera un jugador como Mario Martínez. Que se le presentó la oportunidad y lo ejecuta perfectamente. No solamente para este portero, sino para cualquiera. La ejecución es perfecta. Lo único que me equivoqué fue el ángulo. Pensaba que era el izquierdo, pero se la clavó en el ángulo del portero. Atención. Queremos el quinto señor gol. Hágase presente. En cinco oportunidades lo ocupamos. Gol o en cuatro. Aquí viene el centro. ¡Cuidado! ¡Faíjole! ¡Gol! ¡Gol! ¡Presenta mi país con este golazo! ¡Y el Prolímpico está a la vista! Bueno, así es. Otra vez aprovechando Rojas. Esos graves errores del portero de Nicaragua. La verdad es que muy bien por Rojas. Siempre atento a ir en búsqueda del balón ahí. Ahí está, el portero la tiene a modo, pero decíamos esos problemas que tiene el portero. Espacio temporal. O sea, no mide, no calcula el tiempo. No mide ese espacio donde puede intervenir. De tal manera que Rojas lo aprovechó bien. Ahí está la talla del goleador. El Cazadores. Arritos. Dice que en Honduras todavía hay goleadores. Y es, Roger Rojas nos tiene ya en la cuadrangular, en una de las cuadrangulares preolímpicas. Sí, aprovechó bien Honduras. Honduras lo aprovechó bien todo. No, no, no. Es un área para que salga el portero de ahí. Ahí se equivoca el del colón. Señoras y señores, el árbitro acaba de hacer oficial la clasificación catracha. Estamos en el preolímpico. Usted lo vivió aquí en Mega TV. Pausa y volvemos. ¡Suscríbete al canal!